Ay muchachos Mi mujer y yo, mamá, queramos enemigos Mi mujer y yo, mamá, queramos enemigos Que ahora somos nenes y somos amigos Que ahora somos nenes y somos amigos No tenía Roselia que ya allí en la baja No tenía Roselia, mamá, que ya allí en la baja Que ella me decía, nele, apriétame más Que ella me decía, nele, apriétame más ¡A cabello! Si lo santo valen, mamá, que lo quiero saber Si lo santo valen, mamá, que lo quiero saber A ver si Roselia me vuelve a querer A ver si Roselia, mamá, me vuelve a querer Y ahora somos nenes y somos amigos Mi mujer y yo, queramos enemigos Mi mujer y yo, mamá, queramos enemigos ¡Vamos!